Al sur de las costas de México se encuentra el huracán Hillary, el cual mantiene una trayectoria hacia el Océano Pacífico. Esta condición de trayectoria no afectaría de ninguna manera ni directamente a nuestro país. Por tanto, se mantendrán las condiciones habituales sobre Costa Rica de la época lluviosa. Está muy lejos, está al sur de México, en el Océano Pacífico, y la trayectoria que tomaría es más bien adentrándose al Océano Pacífico, entonces sobre nuestro país no causaría ningún tipo de afectación.